La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial Duarte impuso garantía económica a cuatro apresados con pertrechos de la DNCD y una pistola ilegal en esta ciudad. Robin Leonidas Sánchez, Ángel Torres, Luis Manuel Castellano deberán pagar la suma de 3 mil pesos como garantía económica. En tanto que Martín Pérez, sargento mayor de la Policía Nacional, adscrito a la Dirección Central de Antinarcóticos y quien portaba el arma ilegal deberá pagar 10 mil pesos como garantía. Los abogados de los detenidos a su salida del tribunal expresaron. Dictaminó de la siguiente manera, imponiendo una garantía económica de 3 mil pesos para tres y al que portaba el arma, supuestamente de manera ilegal le pusieron 10 mil pesos en efectivo para depositarlo en el Banco Agrícola de la República Dominicana. Recordamos que al momento de la requisa los implicados se desplazaban a bordo de un carro Honda Civic y le fue ocupada una pistola, cuatro chalecos, con emblemas de la DNCD, un puñal y un chaleco antibalas. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.